Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy en el vídeo que vais a ver hoy, bueno ya está en el título, un niño a ratas se une a nuestra sala y juega con nosotros, bueno, aquí os dejo el vídeo, ¿vale? Au, acordaros, todos los días Andrés, vídeo, ¿vale? Y si llega este vídeo a 30 likes, subo una victoria con mi team, ¿vale? Bueno, chao. Tío, 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 que estoy casado de grabar, ¿eh? No he dicho nada, es que... No, 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 no lo digas, no he dicho. ¿Estás grabando, veritas? Sí, sí, tú, yo lo pego más a vida. Sí, pues pasadme un canal en la descripción. Saúlita 06, la primera línea en la descripción. Ahora es con Batchel. ¡Oh, déjame el disco! ¡Oh, déjame el disco! ¡Oh, déjame el disco! ¡Oh, déjame el disco! ¡Yo! ¡Yo! ¡Eh, eh! ¿Han usted...? Una pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Ah! ¡Yo tengo... yo tengo 14! ¡No pregunté 10 años! ¡Ah, ahora sí tengo 2.000 años! ¡Pare, pare, pare, que no tire, no tire, no tire! ¡No tireo! ¡Segur que es el de Damiro este! ¡Es que es el único que te esperes! ¡Todo el de Damiro este! ¡Segur, seguro que es el de Damiro este! ¡Segur, seguro que es el de Damiro este! ¡Eh! ¿Vale? 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 ¿Cómo va a hacer 30 eso nada más? ¡Cómo va a hacer 30 eso nada más! ¡30 y 50! ¡30 y 50! ¿Te quieres estar izquierdo? Ok. ¡Me sé! ¡Tío, mando un pareja, tío! ¡Pare ya de qué?! A ver, dime qué pa' de él y lo hago, a ver, dime. A ver, ¿qué pa' de él. ¡Uh! ¡Que tiempo que te has asustado, chaval! Puto dicho... ¿O qué? A ver, ¿para de qué? ¿Qué pasa si no has dicho nada? Ah, de... Es que me dijo que pare, que pare Y no sé qué me está diciendo que pare Que pare, que pare, que pare Que verdad Pero si no ves que te estamos limitando Mira, ahí ven ratones a pico Que explica los hens Pim, Pim Explica, explica esta pedida Ay, que me mata el noob Ay, que me mata el noob Ay, que me mata el noob Que me mata el noob Pobreta Oma, noobie Va, 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 va Ya per mi Aram Oma, el mata el pico, el mata el tapico, tu Pabra, Dani Ya mata el tapico, tu Ya mata el tapico, tu La pública va a matar el noobie Eres rico, Mario Yo... Mario Mario Pero pareeo Margarita Avi, me disparo en esto Oh sí, mary Este Aola Es que me he acorralado en todos, me lo dejé perdí Pa' tu casa Pa' tu casa Madre tu, 4 kills me he fet en un segundo Y como te sale mi apellido ¿Qué? Como te sale mi apellido, hermano No sé Mi apellido, hostia Sacando el bombo dos, par de dos ¡No te sale mi apellido! ¡No te sale mi apellido! ¡No te sale mi apellido! Es el ratón que no hay de ahí, porque te he por a partir de este pues para que no es que sea malo teniendo aquí en la delante puntos si yo soy malo tu que eres super mega malos ehhh porque hablas tío ¿Por qué me ha corrado ahí? Estoy que es el de vida, estoy que es el de vida Estoy toda la pasada de vida A lo mejor se puede entrar a mires de este Va ¡Te mates! ¿A cuánto lees estás? Eh mamá, ¿podríais darles changles, eh? ¿Por qué aparezcará en el aire de repente? No, ¿por qué...? Yo no te estoy pegando la pregunta ¿Por qué te saltan tantos? ¡Qué feo! No, sí que te skin, eh, sí que te skin Y yo le dije hace rato que sí tengo skin, ¿qué? Es que no tiene Que te manejan en la cuenta No, no, hazme casca, sí que te skin La de Novi, solo está la de Novi Y 10, y 10 por el baile No tiene nada que ver el baile El baile es gratis del parque Vale, llevo a... ¿Qué amas, tú tienes este baile? Porque le iban a robar la cuenta, que no temes de skin meter la cuenta ¡¡¡AH! ¡yo te llevo la mierda! ¡¡¡Mira, mira, mira! ¡¡¡Mira! ¡Mira, mira! ¡¡¡Mira, mira! No me dejas realme con mi amigo Marlon Ramírez Marlon Ramírez Ojo, que el maldito Toma Ah, vale, que ahora es la cosa 1 No, hombre, que se llenya No, tú Si, es que estaba bien de vida, 20 y algo No, 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 no No, no, no Oh, ahí me da otra mirada Y los dos más ...ese fue con el otro y el otro viene desde acá Es que sigue a 14 de vida Claro De la revista Gracias ... Toma que tenerte de vida Tenías que tenías que matarme ¿Te crees bueno? ¿Por ejemplo? El Marlon que es grubo Reemplazarme la pared Eh, tío, esto es Hacker ¿Qué va a ser Hacker? El Hacker serás tú ¿Te hacía un Hacker? Madre, ¿por qué lo veo contra mí, Gerard? A 34 de vida, a 34 de vida He matado, he matado a un niño, Pico Tranquil, tranquilo Y sigue a 4, sigue a 4, sigue a 4 Y sigue a 4 y yo también es que el novia mata Oye, vean, lo mata a Pico, lo mata a Pico, vean Ay, pobre, una vez que lo mata a Pico, felicidades, Marlon Está con Manu, Juan Manuel Vale, siguiente vez es Daniel, que luego ya tenemos que matar a Pico A ver si es posible Si es que sirve, vamos a ver No, ah, son Munte, ¿sí o sí? Sí Ay, a mí me va a golpear la ninja hasta Hombre, ahora no lo encuentro Y vamos a denunciarte, Juan Ay, juega, mire como tengo miau ¿Quieres miau, ya? No, no, a fermarlo No, no, a fermarlo ¡No me falla la escupita! ¡No me falla la escupita! ¡No me falla la escupita! ¡No me en! Que falla la escupita en Frecciana No, 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 no Daniel es tan blanquísimo Y el no vi a este, y el no vi a este también ¿Pan estas? No se me estan disparando algo ¡No me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! Me matas! Me matas! Me matas! Me matas! Me matas! ¡Mal! ¡Menos mal! Menos mal! ¡Que se matas! ¿Que? El único rato que eres tu No Pris! ¡Estas super tocadas! ¡Estas super tocadas! ¿Que eso todos los dias? ¡Elima ruéla se esta super tocadas! No, tío. No, tío. No, tío. Tenía 24. No, no. No, no. No, no. No, tío. No, tío. No, no, tío. No, no. Tío. ¡Toma, y me muerto pico! ¿Qué pasó, tío? ¡Au, que parís ya, tío! ¿Qué quieres, tío? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Será el ratín? No, el ratín está así, le he clavado con un hatchet de 36. ¿Qué fue otro acá? ¿Qué dicen esta blanca? ¿Qué dicen esta blanca? Estoy calcadro de vida y no se vive a per mí. ¡Mate o me! ¡Ahí, ahí! ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Chao!